Hola niños, soy Kuki. Hola. No sé qué ha pasado aquí porque me he encontrado todo esto tirado, todo lleno de papeles y de cartoon. Pero no creáis que es que encima estos papeles no están ni aprovechados porque están por aquí todo blanco sin terminar de pintar ni de escribir. Ay, no sé. Yo no he sido, ¿eh? No, no, no. No vayáis a pensar que ha sido Kuki. Yo no he sido. Yo aprovecho los papeles al máximo. Oye, esto en mi casa no se ve. No, 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 no. Y vosotros tampoco, ¿verdad? Ay, ya lo sabía yo que mis Kukines no han sido. No, no, porque para hacer papel se gasta en árboles. Claro, y a nosotros no nos gusta, ¿verdad? Que se talen árboles a lo tonto. No, claro. No, no, no. Oye, ¿vosotros conocéis estas tres R's que hay ahí tan grandotas? ¿No? Ah, pues. ¿Queréis que las veamos juntos? Vamos a ver estas tres R's hoy solamente para el papel y el cartón. Pero estas tres R's valen para otros materiales como el plástico, el vidrio, la tela, otras cosas. Pero hoy vamos a ver solo el papel y el cartón que ya tenemos bastante. Venga, vamos a verlo, vamos a verlo. La primera R es reducir. ¿Qué pueden hacer los niños para reducir el papel y el cartón en casa? Ah, pues es interesante. Los niños pueden hacer mucho porque a los niños les gusta mucho pintar, ¿eh? Os conozco, sí. Y dibujar, os encanta. Y estáis todo el día gastando papel, ¿a que sí? Bueno, pues podemos hacer alguna cosa. Ah, a ver, déjame pensar. Ya lo tengo. Ah, sí, tengo una idea. ¿Por qué a veces cuando no sea un dibujo así importantísimo que tengamos que llevar al cole o que tengamos que darle a alguien para que lo guarde para siempre? ¿Qué os parece si lo hacemos en una de esas pizarras de las de siempre? De las de que se pinta así con una tiza y después se borra. Ah, claro, porque así ya no gastamos papel. Sí, y también se puede pintar en esas pizarras magnéticas que se pinta con un lápiz así que tiene como un imán en la punta y después para borrar pasas así con un cursor y se borra todo. ¿Eh? Ah, esas tampoco gastan papel. Ah, pues sí, 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 sí. Podéis hacer eso. De vez en cuando podéis pintar en esas y así no gastáis papel. Ay, qué buena idea. Sí, sí, sí. Y después también cuando gastéis un folio hay que aprovecharlo al máximo, ¿eh? No se vale pintar ahí una cosina pequeñuca ahí y a la basura. No, 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 no. Hay que aprovechar muy bien, muy bien el folio, ¿vale? Venga, pues ya hemos reducido, ¿eh? Los niños. Muy bien. Ahora vamos con la segunda R. La segunda R que la tenemos aquí es reutilizar. Hmm, reutilizar. Pues eso quiere decir dar una segunda vida a ese papel o a ese cartón. ¿Qué podemos hacer? Ah, pues por ejemplo, se me ocurre un papel que no hemos terminado de utilizar o por la otra cara podemos hacer ahí la lista de la compra, ¿verdad? Así. Sí. O podemos, por ejemplo, hacer una manualidad. ¡Ay, con lo que nos gustan las manualidades! ¡Con lo que nos gustan! Y a las maestras también, ¿eh? ¿Cómo le gusta a la maestra la manualidad? ¡Madre mía! Y también cuando vienen los mayores con una caja así un poco grande, que se han comprado algo que viene en una cajota ahí gigante, no la tiréis, no. No, no, no. Para vosotros os vale. Porque le podéis dar una segunda vida, la podéis convertir en un barco pirata. Sí, 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 sí. Y podéis incluso coger un rollo de estos, del papel higiénico, esto que va por dentro, y esto lo pintáis y lo decoráis y lo convertís en un catalejo. ¡Ah, tierra a la vista! ¡Astribón! Vamos con la tercera R. A ver, a ver. Reciclar. Ah, pues ahí vamos a meter los papeles y los cartones que estén limpios. Sí, no vale si está lleno de grasa, ¿eh? No, eso no vale. Pero si está limpio, se lleva al contenedor del cartón y ahí lo metemos. Y entonces lo viene a buscar el camión. Ese pedazo de camión del cartón, ¡ay! Se lo lleva. Y entonces vuelven a hacer otra vez la pasta de papel, vuelven a convertirlo en papel y en cartón, y otra vez con él vuelven a hacer folios, vuelven a hacer libros, libretas, cajas, embalajes, de todo, y otra vez vuelve a funcionar, sin talar más árboles. ¡Bien! ¡Hemos salvado los árboles, niños! ¡Qué bien, cujines! Estoy viendo ahí ese cartoncito, me están dando unas ganas de hacer una manualidad. Pues, no marchéis. Venga, que voy a recoger todos estos papeles y todo esto lo voy a llevar al contenedor del cartón y vengo enseguida. Voy a coger unas cinturas y unas cosas que tengo por allí. ¡No marchéis, no marchéis, eh! Ya estoy, ya estoy. A ver, a ver, a ver qué puedo hacer con esto. Tiene posibilidades, ¿eh? Pues, ya lo tengo. Puedo doblarlo así por arriba, puedo pintarlo, y a lo mejor si le pongo por aquí... ¡Ah! ¡Ya lo sé, ya lo sé lo que voy a hacer! ¡Ahora vuelvo! ¡Miau! ¡Miau! Bueno, ¿qué os parece, cujines? A mí no se me dan muy bien las manualidades, pero he convertido el cartoncito de un rollo de papel higiénico en esta gatita bailarina. Bueno, pues, ya sabéis, cujines, reducir, reutilizar y reciclar. ¡Vamos a salvar los árboles! ¡Hasta mañana, cujines!